Bueno pues, ¿qué les pareció el video? Un resumen general de un año muy intenso, de mucho trabajo, de muchos éxitos, de muchas celebraciones. Porque además este 2023 que está por concluir, también celebramos 15 años de operación. 15 años de brindar a toda el área metropolitana del Valle de México un transporte rápido, seguro, eficiente y sostenible. Ha sido un gran reto, pero también un orgullo de poder llevar estos 15 años a más de 676 millones de clientes. Una cifra que se dice fácil, pero que es la suma de muchísimo trabajo de grandes especialistas, de grandes profesionales. Y ahora que estamos hablando de números, creo que es muy importante mencionar que después de la ya mencionada pandemia, algo que a todo el mundo nos hizo evolucionar, poco a poco hemos venido recuperando los usuarios que teníamos previo a la misma. En este año 2023 estamos llegando a transportar hasta 165 mil usuarios de manera diaria y mundial, con lo cual hemos recuperado más del 80% de lo que teníamos previo a la pandemia. Nuestro compromiso es seguir ofreciendo un transporte público perroviario rápido, seguro y eficiente. Para poder llegar a estos índices es necesario conocer la opinión de todo nuestro público usuario, y sobre todo que nosotros podamos satisfacer todas sus necesidades. Es así que desde el inicio de operaciones, en el año 2008, la rocarguería suburbana decidió hacer una encuesta de satisfacción para conocer todos aquellos requerimientos que tenían nuestros usuarios, para poder nosotros entrar en una curva de mejora contra. Es así que año por año realizamos una encuesta de satisfacción a través de una empresa privada, que hace estudios de investigación en esta empresa, obviamente certificada, para conocer cómo nos evalúan en diferentes ambientes. La calidad del servicio, la infraestructura, los equipos y servicios complementarios. Prácticamente, como a ustedes se los comunicamos a inicio de año, en el año 2002 que realizamos esta última encuesta, obtuvimos una calificación de 9,01 en una escala de 1 a 10. También podemos observar que cuando nos evalúan usuarios, y aquí pongo un paréntesis, usuarios que utilizan, además de teléfono, van a otros medios de transporte como el metro, el bus, el bus, transporte como el DIN, Uber, etc., nos evalúan con una calificación de 9. La calificación más alta comparada con estos medios que ya mencioné, solamente el más cercano, casi dos puntos de diferencia que se ven. Calificaciones que a nosotros nos llevan de mucho orgullo, pero también de muchísimo compromiso, porque, hay un dicho, no resulta fácil llegar, lo difícil es mantenerse. Y nosotros, durante estos 15 años, hemos mantenido calificaciones por arriba de nuevo en cada uno de estos años. Escuchar a nuestros viajeros y viajeras es un motivo para seguir trabajando arduamente. Es así que, apenas hace un par de semanas, hemos concluido la primera etapa de la encuesta de satisfacción, el año 2023, para lo cual, en próximas fechas, los que en un par de meses podamos invitarlos para darles a conocer qué opinaron nuestros usuarios de este año que está por cumplir. Y siguiendo con estas evaluaciones, creo que dentro de todos los sistemas de transporte, los principales atributos que siempre se van a evaluar van a ser la rapidez, la seguridad y el coche. De estos atributos, los ferrocarriles urbanos se siguen manteniendo a la cabeza, con evaluaciones por arriba de 9, tanto de seguridad como de rapidez. Ya que el 97% de nuestros usuarios y usuarios opinan que en el tren suburbano se sienten seguro y muy seguro. También nuestras viajeras y viajeros opinan que el principal atributo del tren suburbano sigue siendo la rapidez con el 94%. Todo esto lo debemos gracias a las medidas implementadas para preservar la seguridad, más de 500 cámaras de prioritario, más de 150 elementos de seguridad y muchos protocolos de actuación que año con año venimos revisando y actualizando para seguir siendo un referente en materia de seguridad de medios de transporte. Más adelante hablaremos un poquito más a detalle de esas estrategias. Es importante mencionar que, además de esta encuesta de satisfacción, nosotros hacemos un contraste con un estudio de Mystery Shopper que año con año realizamos. Esto no lo presentamos, pero para nosotros es muy importante tener diferentes fuentes para conocer la evaluación. En este estudio de Mystery Shopper hacemos mediciones a todos los procesos que realizamos de cara al usuario, como la venta de etiquillas, como la atención de un jefe de estación, como nuestros procesos para objetos extraviados y de esta manera podemos, repito, contrastar y medir que estas calificaciones tienen un sentido. Mencionar también que gracias a todo el capital humano que presta trabajo de manera directa e indirecta en el Tres Urbano hemos podido conseguir todos estos objetivos de ser el mejor sistema de transporte en el Valle de México. Juntamos ahora mismo con 279 colaboradores directos, casi 400 colaboradores indirectos. De esto también es importante mencionar que hemos brindado más de casi 30 mil horas de capacitación a todos para que ellos tengan las competencias necesarias para seguir brindando un servicio de excelencia. Desde el INSS Operaciones, el capital humano ha sido un factor fundamental, determinante y diferenciador para poder conseguir objetivos tan importantes como la seguridad y la rapidez que nos evalúan también nuestros usuarios. Me gustaría mencionar también que desde el año 2010 obtuvimos la certificación bajo la norma ISO 9001-2015 y más importante aún la hemos mantenido durante estos 13 años. Esta norma nos permite asegurar todos nuestros procesos estandarizados y que año con año van en el ciclo de mejora cultiva. Es muy importante no solamente los tratados en seguidos, sino medir todos los alcances y avances que tenemos en la materia. Para esto, año con año se realizan dos auditorías internas y una auditoría externa, en este caso, por el organismo de certificación AENOR, el cual evalúa que todos nuestros procesos cumplan con esta norma. También, desde el año 2011 podemos justosamente mencionar que hemos obtenido el distintivo de Empresas Socialmente Responsables que otorga el Centro Mexicano para la Filatropía y Aliarse. Este distintivo nos permite alinear todas las estrategias, medio ambientales, la sustentabilidad, de políticas internas como una herramienta que nos permite medirnos año con año en todos estos ángulos. También, desde el año 2012 seguimos adquiridos al Pacto Mundial con valores fundamentales en área de derechos humanos, formas laborales, medio ambiente y a la corrupción. También, en el año 2017 decidimos como empresa aliarnos a la Asociación Latinoamericana de Metros y Sustentabilidad donde se encuentran sistemas de transporte como es Metro Madrid, Metro de Barcelona, Puerto de Portugal, Chile, Argentina, Brasil, entre otros. Estas asociaciones son muy importantes ya que podemos compartir experiencias y mejores actividades que nos permiten mejorar nuestro ámbito de desempeño. Por último, y no menos importante mencionar que en este año 2023 expandiendo nuestras certificaciones y tratando de mejorar la calidad de nuestros servicios decidimos como empresa certificarnos bajo la norma un EN 13816. Un nombre muy poco tanto extraño, ¿verdad? Pero bueno, la verdad lo que estamos midiendo aquí es la calidad del servicio y el transporte de pasajeros. Es una norma muy específica y para nosotros muy importante porque ya no solamente abarcamos la calidad en general, nos queremos especializar y especificar en calidad del servicio de transporte de pasajeros. Somos el único transporte en México que ostenta en este momento esta certificación. Sin embargo, en el mundo existen muchas empresas que tenemos como referencia Método de Madrid, Método de País, Bruselas, Viena, Estambul, etc. Esta norma nos permite conocer las expectativas y necesidades de usuarios de transporte de pasajero público y poder satisfacer. De esta manera tenemos un canal de comunicación e información más preciso para poder satisfacer las necesidades que tienen y evitar un servicio de calidad. También, este año 2023 que está por culminar nos ha permitido también acercarnos a todas nuestras viajeras y viajeros a través de nuestros canales de comunicación como son las redes sociales. Hemos seguido incrementando nuestros seguidores en cada una de ellas, más de 76 mil seguidores en Facebook, más de 32 mil en X, antes Twitter, en fin, todas nuestras redes sociales se han mantenido activas, pero más allá de mantenidas activas lo que nos permite es tener una comunicación bidireccional con todos nuestros usuarios y conocer cuáles son sus expectativas y necesidades. Ser un vínculo más rápido para poder dar respuesta a todas sus necesidades. También, para mejorar nuestros canales de comunicación, este año a través de la norma UNE 13816 decidimos mejorar todos nuestros procesos de comunicación y atención a usuarios para hacerlos más eficientes. Redujimos todos nuestros tiempos de respuesta a aquellas quejas o sugerencias que se tuviesen por parte de los usuarios y esto lo podemos medir a través de indicadores y KPIs que estos procesos determinamos para poder certificarnos. Es muy importante para nosotros también saber qué beneficio estamos dando de respuesta inmediata. Por ello, hemos implementado un cuestionario rápido de salida para aquellos usuarios que tienen que hacer uso de un servicio de cada a las operadoras de taquilla, de cada representación, a la oficina de atención para saber cuál es su nivel de satisfacción con el servicio que se les brinda. De esta forma podemos medirlo y más allá de eso poder mejorar en la respuesta que les damos. Pasando a otro tema. ¿Alguien importante para poder asegurar el servicio que brindamos? Es el mantenimiento que damos a todo el sistema. Como saben, nosotros año con año tenemos que brindar un programa de mantenimiento mayor y menor de todos nuestros sistemas. Llávense los trenes, guía, electrificación, subsistema, señalización, etc. Todo este programa está supervisado, regulado y auditado por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario que pertenece a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Durante este año de 2023 hemos cumplido al 100% estos programas de mantenimiento en cada una de nuestras especialidades. De manera solamente enunciativa más no limitativa hacemos trabajos como inspección volumétrica a través de ultrasonido para detectar presencia de efectos o animalías estructurales en vía. También verificamos el correcto funcionamiento de la catenaria a través de un control con termogaractía infrarroja. También realizamos la inspección de áreas diferentes subsistemas de telecomunicación y señalización para tener una calibración precisa de ellos en función de manera óptima. Este año también es muy importante para nosotros porque iniciamos con la segunda revisión general de nuestros trenes. Como les comentábamos años anteriores al llegar a 1.200.000 kilómetros aproximadamente 8 años tenemos que hacer un desarmado total de todos nuestros trenes. Esto para conocer el estado en que se encuentra. De esta manera podemos asegurar que nuestros trenes son eficientes y se encuentran en últimas condiciones y poder llegar a los años de vida que se tienen previsto para los mismos que es de 30 años. Este proceso lo iniciamos en el mes de septiembre y concluirá aproximadamente en el año 2025 ya que cada tren tarda aproximadamente un mes en esta revisión que realizamos. Mencionar que todas estas actividades de mantenimiento se han invertido más de 150.000 por asombro para poder asegurarnos que todos nuestros sistemas y subsistemas se encuentran en las últimas condiciones. Aprovecho este momento para hacer un paréntesis e informar que hemos escuchado todas aquellas quejas, sugerencias de todos nuestros usuarios referente a las escaleras eléctricas en esta ciudad. Realmente puedo informarles que en este año hemos podido sustituir escaleras en las estaciones Tlanepantra, Lechería y Cotitlán y nuestro programa de Cambio de Todas culminará en el año 2024. Ha sido un proceso largo por lo cual ofrecemos una disculpa desde Parroquia y Urbanos pero que sepan que desde el primer momento que hemos sabido de esta problemática hemos actuado por secuencia y hemos procedido a hacer la sustitución de este insumo que es vital para bastantes personas. Otro grupo muy importante para nosotros es el cuidado del medio ambiente. Es un propósito, es parte de la filosofía de empresa que además de brindar un transporte seguro, rápido eficiente este también sea sustentable. Para ello tenemos que tener medidas y estrategias que cuiden el medio ambiente. En este año que está por concluir hemos continuado con estrategias como el cuidado del agua con las tantas plantas de tratamiento en el cual hemos podido tratar más de 4 millones 500 mililitros de agua los cuales son utilizados para el lavado de nuestros 20 trenes a lo largo del año y también para actividades de río. También hemos podido gestionar más de 3 toneladas de materiales contaminantes que se utilizan para el sistema ferroviario y estos los hemos dispuesto con empresas que están certificadas antes de matar para darles el tratamiento adecuado. Continuamos con nuestro programa de recuperación de energía a través del frenado de trenes este año recuperamos más de 5 millones 481 mil kilowatts ahora lo que representa el consumo mensual de 27 mil familias. Muy importante para nosotros porque estamos algo nuevamente hace fe casi el 19% de la energía que consumimos y esto continuará cuando se vaya vendiendo nuestro servicio. También como saben hemos sustituido el 100% de las luminarias convencionales por energía LED tanto al interior de nuestros trenes pero también en nuestras estaciones. Un rubro muy importante y una decisión estratégica por parte de esta compañía fue que hace un par de años decidimos que toda la energía que se utilizara para la operación debería de venir de una fuente de energía renovable. Es así que el 100% de nuestra energía que utilizamos para la operación de nuestras trenes e iluminar nuestras estaciones viene de una fuente renovable como la energía teórica. por último uno de los proyectos que decidimos de cara a nuestros usuarios proporcionar fue el reciclado de pilas. Este año que está por cumplir hemos reciclado más de 7 toneladas de este insumo y dispuesto como ya había dicho ante una compañía que le da el tratamiento indicado para no contaminar. Es importante destacar que en el tren sur urbano siempre hemos promovido una cultura de respeto equidad seguridad tanto en nuestros trenes como en nuestras instalaciones. Creemos firmemente que todos cabemos en un mismo tren. En este sentido hemos reforzado diferentes nuestros programas de seguridad hemos realizado diferentes campañas en este tema promoviendo primero que nada una cultura de respeto entre todos nuestros usuarios. Pero también haciéndoles saber que cuentan con los insumos tanto materiales como humanos para sentirse seguros al interior de las instalaciones. Hemos promovido los botones de emergencia que se encuentran al interior de nuestros trenes. Hemos capacitado tanto al personal interno como al externo para dar una respuesta inmediata en el caso de cualquier incidencia al interior de nuestras instalaciones. Seguimos con nuestras más de 500 cámaras de videovigilancia al interior de trenes y estaciones y más de 150 elementos de seguridad que hacen un seguimiento puntual de todas las instalaciones. Además contamos con dos agencias del Ministerio Público y dos módulos de denuncia en caso de requerirse. Como les decía nosotros nos elegimos bajo protocolos y procedimientos que están con nuestra norma ISO 2001 y ahora la norma 386 y es así como protocolos que tenemos de atención a incidencias y seguridad los revisamos y actualizamos para dar repito una mejor respuesta. Esto en coordinación con las autoridades tanto a nivel federal estatal y municipal. con este protocolo también este año que está por concluir capacitamos a más de 107 colaboradores externos y 54 internos para asegurarnos del cumplimiento del mismo. Por otra parte seguimos con todos nuestros procesos de accesibilidad en las instalaciones del tren portamos con rampas y hasta táctiles y un lugar reservado dentro de los trenes para todas aquellas personas con movilidad reducida. Asimismo con los elevadores en cada una de las estaciones para uso exclusivo de estas personas que lo necesitan realmente. Por último mencionar que en este año que está por concluir también hemos continuado con nuestro programa de micromovilidad de la estación de la vista en la cual proporcionamos servicios de transporte de última distancia como son bicicletas o motocicletas eléctricas para uso de nuestros usuarios. Esto con una invocatoria con empresas que viven este servicio y esperando poder incrementarlo en los años venidos. Por otra parte como saben el tren suburbano se ha consolidado como un centro que promueve la cultura el arte y el entretenimiento. Para nosotros es muy importante la recuperación del espacio público y que este se vuelva un espacio seguro para las familias un espacio de convivencia sana y de armonía que promueva todos estos espectáculos que he mencionado. Durante este año 2023 hemos realizado más de 100 eventos gratuitos entre ellos destaca la presentación de la Orquesta Sinfónica de Alentos de la Alcaldía Cuauhtémoc a lo cual agradecemos muchísimo que tuvo un programa durante todo el año durante cada semana se me vino a presentar también agradecer a la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de la Defensa Nacional y a todos sus grupos musicales que tuvieron una presencia bastante importante y que son del gusto de todos nuestros usuarios hacia el final del año hemos logrado cerrar un acuerdo con la escuela de los alumnos del Centro Cultural Olin Yolisti donde presentamos eventos todos los días miércoles en los cuales como saben están invitados y por quinto año llevamos a cabo la exposición militar a Gran Fuerza de México por casi un millón de visitantes presentamos exposiciones como un silo de voces para celebrar el centenario de la Unión de Expendedores y Vociadores de los Periodistas de México y también la exposición de una guay y raíz profunda del pintor surrealista Veracruzano Luis Rafael de igual manera para cerrar el año llevamos a cabo el torneo de Pundo Mágico y la revelación del billete conmemorativo de la Lotería Nacional por su 150 aniversario este año también rompimos paradigmas y sorprendimos a cientos de usuarios al iniciar con el programa Concierto del Movimiento donde agrupaciones de renombre como Insur People la gusala ciega el panteón Rococo y el solista romántico Juan Solo brindaron un espectáculo de 27 minutos a los usuarios de tren mencionar que para este evento no se modificó de ninguna manera ni las frecuencias ni los horarios ni la capacidad de los trenes siempre se buscó que se pudieran trasladar la prioridad siempre ha sido el servicio y siempre se pudieran trasladar nuestros usuarios pero brindar ese momento de alegría para todos aquellos que tuvieron la suerte de subirse en ese campo para cerrar con broche de oro este pasado 25 de noviembre hicimos nuestro tradicional encendido de largo navideño llevamos 9 años con el mismo y gratamente con la presencia del grupo Merenglas tuvimos más de 5 mil personas en este encendido en el cual los que tenían pudieron tomarse una fotografía de Costa Rica quiero destacar que todas estas actividades que he mencionado anteriormente no tienen un costo para ferrocares urbano todo esto se logra con alianzas estratégicas con nuestros socios comerciales marcas y artistas los cuales buscamos un ganar-ganar repito quiero dejarlo muy claro porque si hemos tenido preguntas acerca de cuánto invertimos en esta materia la respuesta es cero pesos lo que se invierte es mucha negociación mucho ímpetu en poder llevar a cabo estos eventos y mucha imaginación para seguir haciéndolos en los próximos años ya los sorprenderemos estoy seguro en el próximo 2024 también fue importante para nosotros en este cierre de año el ser un punto de encuentro y para ser un centro de acopio para todos nuestros hermanos de Acapulco es así que en el mes de noviembre después de que azotó el huracán Otis a este puerto decidimos proporcionar o mejor dicho poner un centro de acopio en la estación Buenavista para que usuarios de tren así como personal que la amamos en el mismo pudiésemos traer víveres y ayudar a nuestros hermanos así el 24 de noviembre pudimos proporcionar más de media tonelada de estos insumos a la Cruz Roja Mexicana de Puerto Blanco para poder ayudar como ya he dicho a todos nuestros hermanos de Acapulco con esto sabemos siempre estuvimos seguros de que tenemos alas y los mejores viajeros y esto es algo que creo que no está relevante para ustedes pero bueno como saben próximamente estaremos llegando al aeropuerto internacional Felipe Ángeles estamos trabajando arduamente las 24 horas del día para poder llegar a este destino ya les he comentado a gran sumo todos los generales de lo que será la ampliación al aeropuerto internacional Felipe Ángeles pero bueno este será una ampliación de 23 kilómetros en una vía donde seis estaciones intermedias una estación terminal que estará en los municipios de Tultitlán Tultepec Tlalpa Tlupango y también proporcionará movilidad a los municipios tan importantes como son Catepec Tecama y el mismo Tizayuca en el estado de Italia este aeropuerto tendrá este perdón mejor dicho esta ramal tendrá las características de lo que ahora son las estaciones entre el suburbano tendrá sistemas de videovigilancia elevadores con mayor capacidad nuevos sistemas de pago torniquetes tipo guillotina así como centros de transferencia multimodal para mejorar la conectividad con otros sistemas de transporte la construcción de esta ampliación está a cargo de tres entidades como la Secretaría de la Defensa Nacional con ocho kilómetros de infraestructura así como la estación terminal la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes los cuales están haciendo trabajos para un departamento de maniobras de ferrovalle nueve puentes vehiculares y nueve puentes peatonalos a lo largo del ramal así como toda la liberación del derecho de vida por su parte Ferrocarriles Urbanos el concesionario está a cargo de la realización de 15 perdón de toda la instalación de subsistemas señalización vía de los 23 kilómetros y 15 kilómetros de construcción de infraestructura mencionar que para la mejor movilidad de la zona habrá tres viaductos elevados de aproximadamente tres kilómetros en su conjunto además de la creación de un puente ferroviario que pasará sobre el gran canal este de 40 metros para poder llegar a su destino que es el aeropuerto internacional filipeal para el avión también se contarán con 10 trenes de fabricación CAP que estarán operando en este ramal el cual estamos considerando sea de 40 minutos el traslado desde Buenavista a la terminal Aifa o viceversa esta ampliación no solamente generará una mejor movilidad para aquellas personas que deseen viajar al aeropuerto sino también para toda esta zona del norte que es tan importante con ello todas las poblaciones de Tutetlán Utepec Utecama todas las que ya mencioné podrán tener un servicio de transporte de calidad muy eficiente que los podrá llevar a su destino en pocos minutos de esta forma también podemos resolver problemas de contaminación con gestionamiento vial entre otros para nosotros también es muy importante este ramal porque todavía estamos desarrollando la economía de la zona estamos capacitando a todo el personal que trabaja en la obra más de 2 mil personas las 24 horas del día ahora mismo más de 80 máquinas están trabajando para poder concluir a la brevedad con este proyecto que sabemos de la gran importancia que tiene no solamente para la región sino para todo el país para finalizar sabemos en el tres urbano estamos preparados para continuar trabajando incansablemente día tras día con el objetivo de asegurar la plena satisfacción de nuestras viajeras y nuestros viajeros proporcionándonos un sistema de transporte de calidad eficiente sostenible y seguro les agradezco mucho la atención estamos abiertos para cualquier pregunta muchas gracias gracias